fue el que no podía entrar a la pr dios que no podía entrar no sé el pasaporte o algo tenía una expedición para poner a la prueba le estaban diciendo que no podía ir si decían que no podía entrar a la pr todo el mundo se lo decía hasta los paráticos no obstante en la tiradera del cárcel y ni ni coco que lo diga viva tabolo con el rock hoy dios y hasta volú con el rock con todo el mundo rector que yo estoy aquí donde tú no llegas de tuve esto pues qué pasó y dios que la nueva parece en una discoteca de puerto rico celebrando despedida de ángel flex que pasó y dios que aparente y alegadamente donde está manuel en una discoteca club nocturno bailando peleando y guayeteando con su pareja aquí vacilando en la isla del encanto qué bueno esto qué bonito qué bonito qué bonito que él pueda llegar a la isla y poder compartir en la disco donde muchas personas a lo mejor de otros países desearían estar ahí porque en verdad allí se pasa cabrón pero entró dios que entró a la isla y por ahí subieron unos vídeos que se estábamos viendo en helicóptero no sé si los vídeos tienen alguna veracidad pero subieron ahí como ganó el valle en el helicóptero ese habrá ido incógnito para la isla y nadie sabía eso es como que de una manera lo veo bien de parte de anuel porque no entró fronteando como que llegué aquí esto hasta donde yo sé en baja para él no subió nada para leer te lo subió al principio el día de aquí va por diablo a dar vuelta aquí yo imagino ese ese push para la gente que son bien bochichera así sigue en el género entiende un buen push pero de momento indio que tú estés allí con tu doña saludo a tu esposa y tú estés allí con ella y está en el vip así de moverte y de moverte así se vio a el 10 0 car overreter pero fue el 31 a una carón este para se parece mí se sepúin 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 pero este tiene que ser dj fully wandando con un doble por ahí para tratar de que lo graben aquí con el doble de dododde de dc y cuando mira bien es decir para aquí vamos a ver las imágenes como ya Vamos a ver La cepillera En Puerto Rico Ok, aquí está Un poco sudado, parece que el aire No estaba muy bien Indiosky Sí, no estaba trabajando el aire O estaba muy lleno la discoteca Vamos a ver aquí en las imágenes Aquí está una sudadera brava Yo no me imagino allí Pero ven acá, no había Un alicate de esto, un pana que andara Con una toalla y se la diera Indiosky No estaba arrochido Con una toalla para secar Por aquí lo que veo, una sudadera cabrón Indiosky, ¿qué pasa cuando tú sudas Mucho así Indiosky? ¿Qué dicen la gente de ti Cuando andas sudando así en la disco? Eso puede ser Que estoy demasiado lleno Y la calor te está sofocando Él está mirando así para atrás Para allá a ver qué pasó con el aire A ver cómo le pregunta al padre a la disco Creo que sintió Que le jalaron un anillo o un reloj Y está chequeando ¿Qué verá? ¿Quién fue que me tocó ahí? ¿Quién fue que habló? ¿Quién fue que habló? Escuché, escuché a alguien por ahí ¿Quién es? ¿Aquí dónde está? Me jalaron un reloj Me jalaron un reloj ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escuché a alguien aquí No sé dónde fue Pero creo que está por ahí Oye, vamos a darle a esto Vamos a ver el próximo video Aquí está Pan, pan activo La gente saludando La gente grabándola Y la señora ahí con él Y él está como trepado En una silla ¿Verdad? Que es Indiosky Para estar pendiente a todos Desde acá arriba me ven Y yo los veo Sí, yo veo a todo el mundo Pero nadie me ve a mí No, no, eso No, no Él no pasa desapercibido Él está trepado En un sitio indio Que se ve bien alto Más alto que todo el mundo El más alto en el sitio Papi, te prendió el Gary Y todo ahí, papi La disco no se fuma, cojones Papi Yo prendo aquí Yo estoy en PR Aquí yo mando también Estás loco, cabrón Le llegué aquí ¿Qué pasó? Papi, que tú fuiste algo planeado Me imagino Que fue de momento Fue de momento así Como que verá, papi A que nos vamos Y compartimos el año Y ya no Tú no te guías así Pero, cabrón Tú eres loco Oíste A lo mejor El hombre entró Vaciló Y se fue por ahí mismo De la madrugada Pero Como quiera fue Y lo hizo, oíste Ok Ok, Diosky Aquí lo vemos Vamos a ver el próximo video Vamos a ver No, papi Aquí lo pasó desapercibido Aquí le mandaron un botellero Aquí se jodió, oíste Era mío Dímelo Felicidades Me dijeron nuevo Aquí lo jodieron, oíste Aquí lo jodió el dueño Papi, te pedí una pauta Y un video Y pichaste Tuve que mandarte aquí Dímelo, Rafi Felicidades Tengo que mandarte las botellas Para que sepan que tú estás aquí ¿Me entiendes? Está ahí En serio Sí, sí Por aquí me dice El increíble De YouTube Con su comentario Dice Fue vestido Con una camisa De cuadrito Que así Nadie lo iba a conocer Desde lejos Era el único Con la camisa Y Diosky Ya tú sabes Y Diosky ¿Eres el único Con la camisa o no? ¿Tú ves otro igual? No veo más nadie Con esas camisas Y Diosky Sabe Que es lo cabrón Que tú te pones Esta camisa Y te tripean Bien cabrón Por ahí Sé que tú jalas Tus mantel Que tú estás vistiendo Con un viejito Que si saliste De Mesalbeo De Wallman O se la cogiste En el área De los gringos Que trabajan así Construcción Que usan unas camisas así Entonces Si tú te la pones Yo me la pongo Las personas Rápidamente Nos comen Pero Anuel Y Anuel Se ve gracioso Se ve bonito Se ve casual A la gente le gusta A la gente le gusta A él así Wow Me encanta esa camisa Esta camisa Están de moda Ahora de nuevo Me voy a comprar una Se parece cepillín Ok Pero él está mirando Para atrás Todo el tiempo Ese Spoon Yo sé Que a él no le gustó A él no le gustó Ese Spoon Está aquí Todo sudado Aquí Ay joven Se come la camisa Y todo Si a la madre Esta camisa Era como de frío El material El hombre Está mirando Que todo Este No hay nada Fuera de control Nada Fuera La camisa Era del material Este de frío Que te mantiene calientito Ese es de los Co-co-unor El almacén Es de plaza De camisa Ahí En esta camisita Hecha de lana De tabra Oye Y mirando Para todos lados Indio Vamos a ver Oye Vindioski Quisiera ir A la pidejo En sesión ¿Cuál sería La sesión? De los comentarios Ok La sesión De los comentarios Oye Para el que no sepa Yo he visto Yo he visto Estos videos Varias veces Y yo no vi Seguridad al lado De él Así que no hay que decir Que se metió Con ochenta Porque aquí Usted lo ven Y ahora Está mirando Para el lado Y para todos los lados Esa era la camisa El saber chocarme Dice Cristian Oíste No Esa era Esa es la camisa De mi abuelo Él se la robó Se trajo la camisa De frío De colorado De aquí De aspen Colorado Eh Tú sabes que esto Es lo que me gusta A mí De la gente El Quique De los duros Que ellos dicen En sus comentarios Como Yo no ando por ahí Por estar mirando Cabrón Oíste Que se parece A Jim Carrey En la película Don and Don Con la camisa Así Y la camisa Así Y el pueblo Peinó Para Sí Sí Con las gafas Con las Magrady Pero El aire estaba dañado Es verdad Yo no quiero tirarle La bala a la disco Pueden pasar dos cosas Indioski Pueden pasar dos cosas O el aire estaba jodido O el aire tenía calor ¿Cuál tú crees Que pasó ahí? O tenía La presión alta Y estaba Sudando A todo tren Sin poder Sí 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 En verdad El avión Comió algo Comió algo Algo No sé Y más Más los nervios Así Mirando para todos los lados Chequeando Vamos a ver si hay otra gente Secándose ahí también Del sudor Indioski Sí Que nadie se pegue Que nadie me toque Que nadie entre para acá Para el bien Estoy donde estoy yo Y Todo tranquilo Ok Yo creo que él fue así Desapercibido Nadie me ve Nadie me conoce Indioski Indioski No diga que soy yo Ahora Cuidado si tiene una foto Me era indicando Felicidades Puñera Dime lo que está pasando ¿Qué tal? El niño Feliz año nuevo Qué bueno Tenerte por aquí Bueno ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Qué bueno papi Pues todo bien Gracias a Dios Súper agradecido El primer programa del año Papi Ya tú sabes Estamos bien activos Ya tú sabes Vinimos por aquí A dar la opinión de nosotros El hombre está metido En el calentón Papi Háblame de esto Óyeme Papi Y no es que está metido Y no es que está metido En una casa Y no es que está metido Allí escondido Cuando tú dices calentón Y eso ¿Qué tú quieres Haber dicho con eso? La disco allí Ya nos dimos cuenta Que la disco es caliente Porque él estaba sudando Pero ese es el nombre La disco Tú sabes Que en la discoteca Ahí todo el mundo te vete Pueden planchar más fácil Y todo Óyeme 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 Fuera de vacilón Fuera de vacilón millo Fuera de vacilón De corazón Hay que dar S*** a la alpana Porque llegó allí Pero dásela como fanático No se la dé Como que tú eres Team real hasta la muerte Hásela como fan Vamos a ver los puntos Los puntos buenos 31 de diciembre Hay lo que le quiso decir A Morusco Y a Can el Fe Papi Que él baja Y se mete cuando quiera Y que pasó Bueno No estoy seguro Si le quería decir eso Yo en la imagen Lo vi sudado Y encojonado Creo que era por el aire Pero en verdad Yo se la doy personalmente Porque cabrón Llegó allí Entre medio De la controversia No te voy a decir Que tú con los cojones Porque yo considero Que todo el mundo Tiene cojones Hasta en un momento Asustado Tuvo Y llegó allí Y llegó a la disco Con su doña Cabrón Y llegué aquí Y a mí no me importa Que pase lo que tenga Que pasar Y llegué Y eso es de respeto No viste con todo ese combo Que andaba Lo que había Ahora más que una mujer No, no vi combo No vi gente enmascarado Las imágenes que pude ver A través de los duros Con los duros Lo que vi fue la gata Lo vi a él Mirando para atrás mucho Eso sí Sí, pero andaba con el combo Por el lado de ellos Para que tú veas papi Andaba con un combo De gente ahí Como 80 machos Andaba con un combo grande Por aquí me dice Luis Conte Que llegó con 236 escoltas Pero llegó Pero bien Pero llegó Papi Llegó Llegó Pues vamos a leer Los comentarios No te vayas de aquí Que voy a subir a todo el mundo Para que me dé su opinión Así que manden la invitación Pero voy a dejar Que Millo aquí Por lo menos No leo unos comentarios Al que dice Que Millo Le es el cabrón también Indiosky ¿Para dónde vamos? Para el área del veneno Del veneno rum Vamos aquí Vamos a ver ¿Qué dice la gente? Indiosky El veneno rum Quisiera escucharte El veneno rum Quisiera escucharte Indiosky ¿Qué dicen? Si se tiene Se ve borroso Ok, ok Te voy a ayudar Te voy a ayudar Indiosky Se ve borroso Ok Espérame Buscarlo ahí Ayúdame Espérame Ayúdame Ya lo encontré Espérame 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 Ayúdame Vamos allá Eso no es El de Toy Story Vamos allá Vamos allá Dice Vamos allá Un mes Su师 Amén Vamos allá Un mes Vamos allá Avmed